Soy Monterrey, uno de los rivales que más destaca es el emperador azteca que se lleva la victoria arrancando de la máscara. Contento de estar en Monterrey, ayer me tocó trabajar en Acapulco, en la mañana trabajé en la Ciudad de México, salí corriendo del avión para acá y contento de estar siempre complaciendo a mi gente, yo creo que soy un luchador que una vez más está pegando con el público y yo creo que me he preparado muy bien día a día, a pesar de que ya tengo mis años, la gente me conoce como el primer místico. Me sigue gritando místico, entonces para mí es una emoción tan grande que la gente siga recordándome como lo que hice. Una gran trayectoria como místico y como eucarístico, la estoy empezando a lograr hacer, yo creo que se está dando cuenta la gente que soy una persona que a pesar de que soy una gran estrella, sigo entrenándome, sigo preparando y me gusta enfrentarme al nuevo talento y qué bueno que me tocó gente nueva aquí en Monterrey y yo creo que la nueva generación de la lucha libre está cambiando, no quieren ganar a los grandes como sea y eso me gusta, ¿por qué? Porque nos sacan el mil por ciento y para mí eso me gusta, que la gente salga contenta y sobre todo que siempre nos apoyen. Yo creo que la lucha libre mexicana es lo mejor que hay en el mundo y hoy me tocó estar aquí en Monterrey con un grande, como lo es Mr. Águila, con una revelación, como lo es el Audaz para enfrentarme al emperador azteca y a los locales de aquí de Monterrey. Es algo maravilloso que vean que no porque somos de la Arena México no podemos luchar con ellos, al contrario, me gusta luchar con los locales, porque te repito, me sacan el mil por ciento y eso me toca a mí demostrarle al público y a ellos mismos que no se empieza fácil. Yo creo que a pesar de que me echan un montón, siempre trato de dar lo más que puedo.